¡Vamos a dejar esto! ¡Vamos a dejar esto! Pero ya ve que ya le hemos aplicado a ciertas personas que duerman ahí en la banqueta. Entonces, Gabriela, creo que está nada de dormir en la banqueta. Y bueno, en la consola tenemos al hombre misterioso que no le gusta hablar. Y del otro lado del micrófono tengo también a Jorge, el editor. Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué, Gary? ¿Cómo estás? Y ahora no estoy fingiendo que me voy a pasar para allá. ¿Cómo? ¿Para dónde? Ah, ya es que ya ves que cuando vino el ratón me quedé aquí y me pasó para allá. Mala actuación, eh, la verdad. Pésima. Creo yo que fue mala actuación, pero bueno, está bien. Dios los hace y ellos se juntan. Es que no ensayamos. Hubiéramos ensayado y hasta tú te la crees. Tengo ahí mis dudas, eh. Por lo general, Gabriela dice que soy bueno actuando. Yo no lo creo. Pero ustedes sí son malos actuando. Es que no ensayamos. Y bueno, el día de hoy traemos bastantes, bastantes temas porque si bien no ha habido como que tanta información, creo yo que hay muchas cosas que se pueden, se puede seguir, digamos que discutiendo en varios aspectos. Tenemos algunos lanzamientos que esta semana se confirmaron para México porque ya los, digamos que ya los sabíamos para, a nivel mundial, por así decirlo. Pero ya se confirmó que llega Prius a México. Este nuevo Prius que la verdad se ve chidito. Sí, está bonito. La neta, la neta ya no parece el coche de robotina, cato o culero. La verdad se ve, se ve bien. El interior también me gustó, pero si quieres ahorita hablamos de eso. También Honda ya presentó de forma oficial CR-V híbrida. Y también Accord híbrido se dieron ahí algunas cifras. Hay que ver cómo los recibe la gente porque pues en el caso de CR-V, 900 mil baritos. Y no, no incluye el atorón que le puede dar algún comisionista de la marca. O sea, son 900 mil pesitos tomando en cuenta que se vaya limpia su operación. Y también, bueno, estrenamos el lunes Fraudeame la Nave. No se lo pierda. Siete de la noche. La verdad es que viene interesante. Y si a usted le gusta el Larguende, pues va a estar chingón porque vamos a tener una marca reincidente. Así y tal cual. En redes sociales les había preguntado que cuál preferían si una reincidente o una nueva. Cuando les decía que una nueva, yo me refería a una nueva en Fraudeame la Nave. No necesariamente una marca nueva en México. No, pero esa yo creo que se las voy a dejar en stand-by. ¿Por qué? Porque esta, pues ahorita que está ya, estamos al calor de las copas. Sí, sí, sí. Si ya van dos madrazos, pues mejor que sean tres. Si ya van tres, pues mejor que sean cuatro. Así es. No, y también vamos a hablar precisamente, tocando estos temas de la porquería que hay en México y demás, en temas automotrices. Se filtró por ahí en redes sociales una respuesta de corporativo de Honda a un cliente que pues nada más quería saber si era válido que le quisieran vender a huevo la garantía extendida. O sea, no, no les estaba reclamando nada, no les estaba pidiendo que intervinieran. O sea, nada, nada más preguntó, oigan, ¿es válido? Y la respuesta a mí me sorprendió. Sí, fue sensacional. Sensacionalmente mala para ellos, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos del tema. Y también el día de ayer, CESBI, que es esta organización que tiene que ver mucho las cuestiones de reparaciones, las cuestiones de los seguros, la disponibilidad de refacciones, hizo una prueba de estas pruebas que hacen comúnmente, pero la hizo con el blitich. Sí, ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevieron? ¿Por qué? Pues, ¿dónde van a conseguir refacciones? Pues es parte de la prueba, ¿no? Yo veía muchos, incluso veía gente que decía, es que, ¿por qué destruyen un coche cuando hay gente que no tiene coches? Pues no mames, o sea, no hagan ese tipo de preguntas. No, o sea, sí también la verdad es que a veces la gente se pasa de estúpida. Sí. Pero es parte, es parte de que, pues, la industria, de una u otra forma, desde su trinchera, pues, funcione correctamente, ¿no? Este centro de experimentación y seguridad vial en México. Y curiosamente, pues, se hace la prueba a 30 kilómetros por hora. No es como tal una prueba de impacto. Sí, ¿no? O sea, no, no es una prueba de la latinenca, pero además, porque también había gente, es que, ¿por qué la hacen a 30? Nadie va a 30. Esas ideas, ay, Dios mío. O sea, ahora entiendo por qué tenemos de presidente a quien tenemos de presidente. Exactamente. No, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero a mí me llamó la atención la parte de atrás. Sí. No sé si viste. Sí. O sea, un literal, digo, a 30 kilómetros por hora no es sacar algo del otro mundo. Y en automático su cajuela ya no cierra. Claro. Entonces, vamos a hablar de eso y de los lazos británicos. Y no precisamente me refiero a los que nos unen con los que viven en esa isla europea. No, entonces vamos a hablar... De los que venden ahí en Mercado Libre. Es correcto. Vamos a hablar un poquito del tema. Aquí, perdón, dicen que ya dejamos de fingir, que ya dejamos de bromear y que salga el ratón. No, el ratón. No. Miren, el ratón tiene aquí su lugar, pero pues obviamente no es a huevo. Exactamente. Y yo desde ayer les avisé porque precisamente alguien me decía es que no vas a quedar como Maxine Woodside con Ana María no sé qué diablos, ¿no? O sea, aquí el ratón pues tiene su lugar. Si bien no hay un sueldo y pues por lo mismo no se puede exigir nada, pues también creo yo que hay un compromiso, ¿no? Pero esa ya es cuestión de cada quien y no todos vemos la vida de la misma manera. Así que en este caso, pues ratón, esperemos que estés bien. Bien, este, si ya viene otro chiquillo, pues ojalá todo salga correcto y nada más recuerda que en este mundo ya somos bastantes humanos como para traer más. Sí, ya no traigas más. No, la neta es que es que sabes que es lo peor que había gente, incluso un saludo a Roberto que este, cuando supongo yo que estaba escuchando el podcast de inicio y me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿en serio murió? ¿De qué murió? Así, no, pues o sea, el ratón realmente está muerto desde hace mucho tiempo, pero sigue en este plano. O sea, lo que es una realidad es que sigue aquí. Digamos que una parte de él murió. O sea, no nos referimos a cuando lo tiraron al nacer, o sea, nos referimos a que no había venido, ¿no? Y realmente, pues, por eso decíamos que había muerto de una u otra forma, pero el ratón afortunadamente ahí anda, no ha muerto, ¿no? Y creo que el día, si nos toca ver que ya no está en este plano, pues no lo diremos de forma contentos porque al final de cuentas es nuestro compa, ¿no? Así que, bueno, vamos a entrarle de lleno a los temas de autos. No sé por dónde quieras empezar, Jorge. Que si traigas algo preparado o como siempre vengas así, como a lo que pase, ¿no? Como buen político mexicano, a lo que toque. Tú empiezas, yo te sigo. Bueno, vamos a hablar del Toyota Prius, ¿no? Que tiene ya, no recuerdo si se presentó o se filtraron, ¿no? Eso de se filtraron, entre comillas. Siempre se filtran. Sí, siempre se filtran. Bueno, no, acuérdate lo que le pasó a Toyota con el Supra. Bueno. Que ya lo hemos contado, ¿no? Que fue un Mexa el que la cagó a nivel mundial y arruinó, arruinó la sorpresa por un error, por no haber leído un correo. Pero, en este caso, se había presentado, se habían filtrado, como lo que usted menciona, las imágenes de este nuevo Prius. Si nos vamos a la cuestión de los híbridos, en México, pues ya tenemos Prius y tuvimos también Ioniq. Que no sé si te puedes meter ahí a la página de Hyundai, no sé si todavía se vende o no, porque se había dicho que Ioniq se iba a independizar como marca, iba a ser algo así como Cupra en el caso de SEAT. Y a Ioniq, creo yo que era una buena apuesta, porque no parecía un coche híbrido. La verdad es que era como si anduvieras en un vehículo convencional. Y eso a mí me agrada, porque no me gusta llamar la atención de forma estúpida, como en el caso de un vehículo. Y menos si el vehículo, a mi juicio, no es algo atractivo. O sea, no es lo mismo que llamamos la atención con un Porsche GT3, a que llamamos la atención con un coche que parece que va a salir robotina. Ya no está, ¿verdad? No, ya no está. Ya no está. Solamente está el Antra. El Antra híbrido. Híbrido. No, ahora, evolucionó. Perdón, y Tucson. Tucson híbrida. Tuvo una nueva generación, que si no mal recuerdo es la Ioniq 5, que se vende en Estados Unidos. La última vez que estuve ahí en California, que fui a Oxnard para grabar este Axelback de Borla, me tocó ver varios Ioniq 5 y se ve cotorvo. La verdad es que es un vehículo. Sí, aparte de la cuestión híbrida, es un coche que... Se me figuró así como cuando sacaron los Tonka, estas F-150 que eran como un camioncito Tonka. O sea, es así como un juguetote. De hecho, ganó en un podcast, hablé de los premios de los diseños en los autos y ganó el primer lugar esa Ioniq. ¿En dónde? En el mundo mundial. Eso. Jorge reteniendo la información. Tengo muchas cosas que retener, entonces. Sí, claro. Y ahora que se presenta este Prius, creo yo que viene como con esa corriente de... No sé si llamarle corriente de diseño, pero como con ese estilo, ¿no? Así de algo entre futurista, curvo. Pero ya más aterrizado, ¿no? O sea, que se me hace mucho como cuando en los noventas empezaron a salir todos los coches redonditos. Que, o sea, al principio estaban como muy gachitos y ya luego como que les dieron forma y ya luego les supieron dar este... como más estética. Es que se ve futurista sin verse extraño. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que pasaba con los primeros híbridos y eléctricos? De hecho, no recuerdo de este Honda. No recuerdo si fue de las primeras generaciones de Insight que incluso traía la llanta de atrás medio tapada. Sí. No así como muy supersónico y era de... Güey, lo que menos quiero es verme extraño, ¿no? Sí, claro. Y si bien Prius en algún punto estuvo muy de moda, por ejemplo, en Hollywood, que llegaban las celebridades en su Prius y demás y que eran verdes y una cantidad de mamadas. La verdad es que los Prius, no sé, a mí no se me hacen guapos hasta que llegó este. Sí. Hace... ¿Qué fue? Hace como cuatro años me tocó andar en un Prius de Uber y precisamente también ahí en California. El coche, no me acuerdo qué año era, pero traía chorros cientos mil kilómetros. Era una generación que obviamente no tuvimos en México. Y el carrito ahí andaba, ¿eh? Sin fallas, nos llevó precisamente de... Me parece que de Oxnard al aeropuerto. Esa vez me acuerdo que nos sangraron como doscientos y tantos dólares del puro viajecito. Pero la verdad es que el carrito estaba... Me llamó la atención porque a pesar de ser viejo estaba entero. Y ahí andaba dando lata. No, dando lata me refiero a que estaba funcionando sin mayor problema. Y ahora, en el caso de este Prius, se lanzan estas fotos y la gente decía, es que es demasiado bueno para ser verdad. ¿Creen que llegue a México? Sí, la verdad es que es de esos... Bueno, para empezar parecían en render las fotos. Bueno, me imagino que sí son en render. Pero sí, o sea, desde el color, el techo, todo este... ¿Cómo se le dice cuando es...? ¿Negro? No. ¿Blanco? No es negro, ¿no? No, menos blanco. Que es este... Como panorámico. Ajá, como tono de cristal. Ajá. O sea, todo... Creo que está bastante bonito. Sí, la verdad es que se ve bien. De hecho, ¿por qué creó esta como que incertidumbre? Porque ya hemos visto más de una vez, por ejemplo, no sé si tú recuerdas, el Objetay. ¿No? Que se hablaba incluso aquí en México, se empezaba a bromear y demás. El Polo MQB, el Passat de Europeo, por poner algunos ejemplos, que son, ¿cómo se llama? Pulgas que no brincan en este petate. Sí. ¿No? O sea, que no llegan a México, que nada más nos las pasan ahí, este... Como perro en carnicería, ¿no? Y realmente no llegan. Y en el caso del Prius, parecía ser algo similar. Se veía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué no dice...? Como los viajes al ratón, así que se los pasaban. O como el avión que te dejó, güey. Bueno, este... Igualito. Sigamos, sigamos. Entonces, la gente... La verdad, yo no creía que lo fuesen a traer. Yo dije, probablemente sea una actualización... O sea, nada le van a hacer un facelift. También, por ejemplo, el caso de los fiestas y los Ks. ¿No? Que venía el K europeo y el fiesta, y aquí, pues, el K desapareció y el fiesta. Nos seguían dando la misma madre, pero un poquito más... Este, con otros faritos y todo el rollo. O el Chevy. No, bueno, Chevy que en su momento... Corsa, ¿no? Corsa. Y demás. La verdad es que no esperábamos que llegara. Y si llega, pues, a un precio nada competitivo. Y la verdad es que ahí sí Toyota se discute. Y confirma que, pues, esta versión del 2024 sí llega a México. Todavía no especifican como tal equipamiento y demás. En las fotos, el interior creo yo que se ve bien. Y estamos hablando de 470 mil y 544 mil pesos. No sé, y como lo veas, Jorge, para ese gran sueldo que tienes basado en comisiones estratosféricas, gracias a que nos estamos haciendo millonarios con Fraudeame la Nave. No, pues, yo creo que sí me voy a comprar uno. El más caro. Tráiganme el más caro. Y echenle aguacate. Y echenle aguacate en la cajuela. No, la verdad es que... Perdón, yo creo que, digo, en cuanto a precio, comparándolo a lo mejor con Ionic, la versión pasada, yo creo que ahí se va y está bien, ¿no? Bueno, incluso está más barato. Sí, no, no lo veo yo mal. La verdad es que no recuerdo en cuanto quedó Ionic. Sí recuerdo que tuve oportunidad de traerlo como una semana y la verdad es que el coche... A mí me encantó. Sí, sin pedo. Literal, no llamaba la atención, no gastaba gasolina, se movía bien, el espacio bien, automático, sin lata. La verdad es que a mí me gustó. Recuerdo que me lo llevé a Puebla. Se movía chido. Sí, se movía chido. Y toda la bajada, después de Río Frío, con motor eléctrico. Y yo venía bajando 130 kilómetros por hora. La verdad es que chidito. A mí sí me gustó. Estaba como en 600 Ionic. Ionic. ¿Te crees que estaba más caro que Insight? Sí. Ok. La verdad es que yo no recuerdo esa parte. Y, pues bueno, ya fue. Ya no se vende en México. Y el tema de Prio sigue jalando. Prio, recordemos que repuntó a raíz, no sé si tú recuerdas esta serie de contingencias que tuvimos extremas, donde se mencionaba que era la gasolina china que habían estado importando. Porque de repente todo estaba así hiper mega contaminado, precisamente como si fuera una ciudad china. Y el inteligente de Mancera dijo, pues no circula a nadie más que los híbridos o los eléctricos. Y pues todos se enloquecieron. Sí, todo el mundo quería comprar. Claro. Y es ahí donde empezó la lista de espera de los Prius. Y creo yo que es un buen producto en general. La verdad es que si algo ha sabido hacer en México Toyota es esta cuestión de los híbridos, que ya hemos mencionado que Toyota no ve en el futuro en los eléctricos, sino ve otro tipo de tecnología. Si en la cuestión de los híbridos, pues ya tiene varios. Tienes Prius, tienes Cambridge, tienes Corolla, tienes RAV4, tienes Highlander, tienes Siena. ¿Prius ya no está? No, Prius ya, ya mamó. Acuérdate que primero Prius lo descontinuaron a nivel mundial. Y aquí no sé si siguieron trayendo algunos que le sobraron, porque yo no creo que lo hayan dejado de vender en otros lados del mundo y nada más lo fabricaban para México. Estuvo un ratito y después llama más temprano. No, se fue. Que también ya lo hemos mencionado, creo yo que mala experiencia ahí con Prius. Súper lento. La verdad es que súper, súper lento. Y sé que muchos van a decir, es cuando es un coche para correr. No, pero si lo quieres sacar a carretera y irte a Cuernavaca, es un coche peligroso. Así, literal, es un coche peligroso. Yo creí que era una gran apuesta como un vehículo bueno, bonito y barato, porque valía 320 mil, 330 mil pesos. En su momento era el híbrido más barato. Sí, sin duda. Pero también lo manejabas, digo, Prius no es un, o sea, no es una bomba, pero la verdad es que se mueve bien. Trae motor 1.8. El otro creo que trae motor 1.5. En ese, en ese Prius me tocó ir a Toluca y también para salir a una, para incorporarme a un carril de alta, híjole. O sea, me costó mucho trabajo porque, entonces sí venían a los de acá pegaditos. Sí, sí, no, es de esas veces que, que sientes que está siendo hasta, eh, hasta imprudente. Imprudente, exactamente, hasta imprudente, pero pues realmente el motor, el motor no da más. Me tocaban y decir, es que, es que, no es que no quieres, es que no corres todo. Me acuerdo justo cuando, cuando en Los Ángeles renté un Mirage. Allá todavía se vende el hatchback, los tres cilindros. Digo, si estás a nivel del mar y lo que quieras, pero entre que, digo, he estado varias veces en Los Ángeles, pero no conozco así como conozco a lo mejor la Ciudad de México. Y pues estás con el Waze y todo este rollo y de repente te llega atrás un Camaro, te llega atrás un Corvette, te llega atrás un Tesla y tú acá con tu chingaderita de tres cilindros. Es así, espérenme, aguántenme, muchachos, aguántenme porque no soy de aquí. No, y bueno, en el caso, en el caso de Prius, regresando al tema principal que estamos tocando en este momento, se habla de 140, 194 caballos y se menciona que puede traer motor o 1.8 o 2 litros de ciclo Atkinson, que ya hemos visto estos motores de ciclo Atkinson, por ejemplo, también en Forte, en esta nueva generación de Forte que está a partir de 2018, 2019, si no mal recuerdo. Nada más para recordarme, ¿cuáles son los de ciclo Atkinson? Los que no son de ciclo convencional. Ok. No, el tema del ciclo Atkinson tiene ahí algo que ver en relación a cómo sube y baja el pistón. Yo recuerdo que estuve precisamente en la presentación de Forte en pesquería, que fue cuando nos llevaron y nos trajeron sin comer. Y todavía de regreso estaba saturado del aeropuerto y nos bajaron en Morelia. Bueno, bajó el avión en Morelia y ni siquiera nos bajaron. Y si te metes a Google te voy a explicar exactamente, pero es una cuestión de cómo sube y baja el pistón, si no mal recuerdo. Ok. Y tiene ahí algunas ventajas, pero hasta donde yo tengo entendido los de ciclo Atkinson no son como que los más confiables, pero muchos los están usando igual que las cajas EVT. A mí no me la atende el todo, pero muchos los están ocupando y dicen ahí que optimiza potencia y demás. La verdad es que para mí son jaladas, ¿no? Pero bueno, ahí está la información en relación a las motorizaciones y dice que promete un rendimiento más o menos de 20.1 kilómetros por litro, que la verdad es que no está nada mal y creo yo que aquí lo más importante pues es el precio. Ahora bien, se menciona que está sobre la plataforma TNGA, que es una plataforma de Toyota que es algo así como el MQV en Volkswagen, que es lo que usan en varios vehículos. Y la verdad es que yo espero que tenga buenas ventas, salvo el tema de la acogida que te dan con los créditos y con el seguro multinacional. De momento, sí. Dice que piensan que va a llegar en el segundo semestre del 23. Sí, porque todavía no hay mucha información, no está muy detallado, pero al menos los precios pues ya están, al soltar los precios así Toyota ya está logrando lo que se busca, que es que los medios hablen de ellos y que se dé la nota en relación a, miren qué gran precio, qué gran precio trae, porque sí creo yo que es muy competitivo, no tomando en cuenta que ya los vehículos están por las nubes. Estaba viendo apenas, digo, tenía mucho que no veía como los precios de Swift, y no manches, está en 400. No, es que Jorge, entre más te tardes, más lejos va a estar. O sea, este ya está en 400 el Swift Sport y este está en 470. ¿Pero el Swift Sport, el estándar o el automático? El automático. Es que ya es mucha. 400. Mucha, mucha lana. Sí, o sea, si tomas en cuenta lo que gana el mexicano promedio, pues sí está fuera, fuera de, o sea, cada vez está peor. Pero yo por mis comisiones voy a pedir un Sport y un... Uno normal, ¿no? El Sport para el fin de semana. Sí, y el Prius para el diario. Es correcto, haces bien, Jorge. Y bueno, esto por el lado de Prius. Por el lado de, hablando también híbridos, pues Honda presentó ya esta semana CRB. Que por ahí este Alejandro ya nos había comentado que sí venía, que ya estaban todas vendidas. Creo yo que aquí es un evento, pues más que nada protocolario, ¿no? Para dar de qué hablar. Este, que obviamente los medios, pues la presenten. Y probablemente, pues ya para el año que entra, usted alcance una. Si es que es cierto que no van a traer más. Y que realmente ya todas, todas están vendidas, ¿no? 899 mil pesotes. Que creo yo aquí lo que hemos dicho, la bronca no es su precio. La bronca es la competencia. O sea, por ejemplo, Toyota Highland Air anda muy similar y pues es un segmento arriba. Esta, la que no es híbrida, ¿cuánto cuesta? 8, ay, güey, ¿cuánto era? 8.20. O sea, ¿qué tienes de diferencia? ¿Cómo 60? O estoy, sí, no, según yo son 8.20. Bueno, pero sí está arriba de 8, ¿no? Sí, la, la Touring. Porque empieza en 700, 700 y algo. Sí, porque lo que le robaron al don de Hondas 8 mil, que fueron 820 y tantos. Entonces, este, sí, pues son 70 y tantos mil pesos más. El ped es que si ya no hay, o sea, si ya están todas vendidas, pues, ¿no? No, bonita cuestión publicitaria. Habrá que esperar el año que entra. Y el tema aquí es, ya lo hemos visto en varios casos. Sin duda alguna, el cliente Honda, pues, va brincando, ¿no? Ya sea que brinques de un modelo a otro o que brinques de un año a otro en relación a... Si ya tenía CR-V, pues, el año que entra sale la nueva y la compras y demás. Habría que ver cuántos realmente que tienen una 18, 19, 20, pueden comprar ahorita la 23 con esos precios que tiene. Sí, sí. Se habló también de Honda Accord, que no sé, yo vi las fotos. Ya las habíamos, este, subido hace algunas semanas porque ya se había presentado en Estados Unidos. A mí la evolución de Accord no me gustó estéticamente. No sé tú cómo lo veas. No, tampoco. Es que aparte se ve como muy, este, bueno, más bien como que no traía así mucho, mucho de nuevo, ¿no? Pues, yo sí lo veo como más estilizado. Esta parte de la cuestión trasera que parece como un A5, que es como una caída coupé, pero el coche realmente sigue siendo sedán. No sé, a mí esa cuestión como que no me late. Hablando de la parte estética. Y bueno, ya hablamos también de las motorizaciones para la versión 100% gasolina, que quitan la 2 litros turbo y la caja Shift by Touch y dejan el 1.5 que lo elevan a 190 caballos. Y la verdad es que el 1.5 con CVT para un vehículo de ese tamaño, para mí, no he manejado el más reciente, he manejado los anteriores. Y para mí, pues, el manejo, la sensación de manejo es bastante mal. Ahorita estaba viendo las fotos de la cor, ¿y qué crees? Que, bueno, no me acordaba de todo del frente. El frente sí me gustó, que es así como, está como mochado, está como muy plano. ¿Te gustan las cosas planas? Este, más o menos. Hay que variarle, hay que variarle. Hay que probar de todo. Hay que probar de todo. Bueno, cada quien. No, aquí, por ejemplo, llevan la atención a algunas cosas en el comunicado, por ejemplo, en la página de Honda, ¿no? Que dice, este, está hablando en el caso de CRV, o CRV, como dirían los españoles. Dice, su tren motriz de alta respuesta está inspirado en Fórmula 1. Ay, no mames. No, eso sí, ok. Y, bueno, trae este, el Honda Sensing, que también ya tuvieron su oportunidad de manejarlo. Creo yo que le, no está mal la propuesta, pero sí creo que le hace falta una pulidita, y no me refiero a una pulidita de casco. No sé, ¿y tú cómo lo veas? Pero es que yo creo que es bien difícil, o sea, este tipo de tecnologías es bien difícil aplicarlas aquí a México, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando salimos aquí, este, ahí en la glorieta. O sea, ese caos que se hace ahí, todos quieren pasar y se te avientan. O sea, no creo que ninguna tecnología así esté capacitada para resolver en ese momento, o sea. Pues mira, naturalmente creo yo que va a llegar a algún punto donde se tenga que... La cuestión aquí es, si lo desarrollas en primer mundo, pues no te imaginas a lo mejor que... No, es que yo creo que literal, o sea, se tendría que desarrollar en un lugar así, ¿no? Sí, pero ¿cuántos vendes en el tercer mundo? O sea, a lo mejor el desarrollo de la tecnología te va a costar 30, 40, 50% más y vas a vender el... Ay no, ya llegó Cuca, ya tenemos Ares, entonces si usted escucha que alguien empieza a buscar litio, es porque los perros están aquí entrando al estudio. No, ahora bien, hablando de el Honda Accord, pues bueno, va con el motor 2 litros de aspiración natural, con dos motores eléctricos, su potencia de 204 caballos, 249 libras-pie de torque, caja automática CVT, tracción delantera y un peso de 1,600 kilos. Capacidad de tanque de 48 litros y consumo promedio en ciudad 19.9 litros. No sé cómo lo veas porque aparte no vi si dieron precios, según yo de Accord no hay precios todavía. De hecho también estaba buscando, pero no... Pero, pues yo creo que cuando menos va a costar unos 800, 850 mil pesitos, ¿no? Sí, fíjate que estoy viendo el interior y está bonito. Civic. Sí, ese es el problema. Digo, a menos ya no trae las estas, este... Ya ves que trae las palanquitas, estas que parecen como switch, que son como unos palitos. Ya no trae esos palitos. No, bueno, ahora ya está más, este... horizontal, pero... Sí, ya trae como unas así, este... Bueno, la rejilla la veo muy, muy similar. Sí, similar, pero sí creo que está diferente. O sea, sí pienso que es diferente. Me voy a comprar uno. También. También. No sé, digo, la verdad es que estos interiores así como que todos muy parecidos, no... O sea, yo no soy tan fan. Yo sí agradezco la diferenciación, pero hay gente que sí le gusta que todos sean similares. No sé. Sí. Digo, mientras compres el más caro y no conozcas el más barato... Es que ese es el pedo. Sí. O sea, y aparte, si va subiendo de... como en el caso de Honda, ¿no? Que tengo mi City y luego me compré mi, este, mi Civic y luego ahora me compré mi Accord, pues como que no quieres que todos... O sea, ya pudiste tú superarte a ti mismo escalando para que se parezcan todos. Sí, no. Creo yo que lo único chido cuando... que se parezcan es en una familia porque sabes que no te engañó tu vieja con el lechero, ¿no? Y dices, bueno, se parece a mí el chavito, pero en los coches, no sé, a mí como que no me gusta tener al señor cara de papa. Para ti, por ejemplo, ¿qué marca sería como de las que más se salvan de eso? Es una buena pregunta. Hoy en día, no sé, no lo he pensado de esa manera. Yo porque me quedé recorriendo así como rápido las... pero como que... Es que hace cuenta ahorita que estaba precisamente hablando de eso, me vino a la mente Chrysler de los noventas. Tú, o sea, cuando sacó esto del diseño Cap Forward y demás, por ejemplo, tú te subías a un, no sé, a un Neon, a un Stratus, a un Intrepid. O sea, materiales se veían muy similares desde el color, la forma del Claxon y todo este rollo, pero ventilas, tablero y demás eran muy distintos. O sea, realmente no era... te estás subiendo en... como ahorita Accord, que te estás subiendo un Civic lujoso. O sea, realmente tenían como que su identidad. No, a lo mejor compartían cuestiones de parrilla. Si era Dodge, pues era la crucecita. Sí, la crucecita. No, si era Chrysler, pues era esta parrilla cuando fue Daimler Chrysler con el símbolo de Chrysler y las alitas. Pero realmente, pues tenían su... Su identidad. Su identidad. Pero ahorita, ¿cuál crees que sea la que más se salva? Es una buena pregunta, ¿eh? No estoy tan metido con las cuestiones interiores. Por ejemplo, si Mazda creo que es de las que menos. Sí, no, obviamente, Mazda, ¿no? Eh... Estaba, por ejemplo, pensando, este... BMW, ¿crees que lo haga? Pues probablemente. Es que... O sea, porque digo, poniéndonos en ese sentido, o sea, yo creo que te subes a... a un BMW, a cualquier versión y sabes que es un BMW. O sea, si identificas muchas cosas. Sí, pues si ves el logo te vas a enterar que es un BMW. Bueno, si tapas el logo. Si te subes y tapas el logo. No sé si a ti te tocó la anécdota que contaba este Horacio Chávez en relación a Stinger. No, no, no. No, que hicieron una dinámica antes de presentarlo donde al Stinger le taparon todos los logos. Ok. Los llevaron al autódromo acá con puro cliente top y los trepaban. Y a ver, dale, güey. Y decían, no mames, ¿qué coche es este, no? O sea, nadie pensaba que era una chingadera de aquí. No, porque realmente es buen coche. Pero si alguien que está dispuesto a pagar un millón y medio, un millón ochocientos por un Audi A5, le dices, oye, tengo el del bienestar. Pues no, gracias, es Kia. Pero aparte que lo diseñó este, alguien de... Sacaron a gente de la división M de BMW para diseñarlo. Y la verdad es que es buen bote. Su pecado es ser Kia. No, en el caso de BMW, es que mira, no quiero hablar porque tengo rato que no, o sea, como que no me subo a gran variedad de vehículos. No, pero si me viene, por ejemplo, a la mente, creo que, haz de cuenta, Ford, si bien muchas cosas se parecen, no sé si tú recuerdas el interior, por ejemplo, de Explorer, es muy distinto al interior de un Focus. Sí, 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 completamente. No, o sea, como que sí, el interior de una F-150 es muy distinto. Entonces, como que mantiene ciertas similitudes. Es así como de, ah, mira, ese güey es güero, es completamente distinto a este, ¿cómo se llama? A su hermano, pero mira, tiene las mismas pinches orejas de duende. Claro. ¿No? Entonces dices, ah, bueno, pues ya, o el lechero era igual o realmente sí es. No, es que, y en realidad, digo, a lo mejor no en tan mayor medida como antes, pero sí se da esta parte, por ejemplo, en Hyundai. O sea, aunque sí tienen rasgos similares los coches, pues no es lo mismo que te subas a un Delantra que a un Ascend. No, y más que nada que, bueno, en este caso habría que ver el HB20, ¿no? No, pero sí, como que no están tan, tan casados con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O por ejemplo, E10, que es como el de más entrada. O sea, sí es muy, muy diferente. Perdón, ya se va a dar eso. Que ya se aburrió. Que está muy aburrido lo que dices, Jorge. Este, E10, que es como el de entrada. O sea, sí es muy diferente a... Y ya ves esta renovación que ya lo quisieron hacer como un poquito elegante, con el interior incluso blanco. No sé si recuerdas. Y sí, obviamente nada que ver. También, yo no sé, por ejemplo, qué tanto afecte este... Los países de origen, ¿no? Que, por ejemplo, E10, creo que viene, ¿qué? ¿De la India? No recuerdo de dónde viene el E10. Y si te vas, por ejemplo, a Honda, Honda no tiene muchas opciones. O es México, o es Estados Unidos, o es Japón. Para lo que tenemos en México, realmente no hay más. Que es lo mismo, por ejemplo, que en el caso de Mazda. Entonces, habrá gente que le guste, habrá gente que no. Ahí está la información de CRB. Que no le digo que vaya a su concesionario, porque sí creo que ya pudiesen estar todas vendidas. Al final de cuentas, no es poco el dinero que vale. Pero sí creo que al traer pocas unidades, siempre va a haber gente dispuesta a comprar. Yo lo que digo es que qué bueno que Volkswagen ya cambió su ruedita esa de las luces. Ah, el Eurow Switch. Que en todos los coches era el mismo, ¿no? El mismo, sí. Nada más lo que cambió era que si traes faros de niebla, le jalabas, literal. Y pues ya, no prendían. Pero hoy en día ya no hay Eurow Switch. Se dice que sí, que tu información es errónea, Jorge. Que recules. No en todos. Es que ya he visto que hay unos que son Touch. Ah, bueno, pero más que nada son los, ¿cómo se llama? Los Seat, ¿no? Son los Cupra. Ah, pero ya también trae Volkswagen, ¿no? Bueno, la generación de los nuevos leones, sí. Pues por eso parece león, pero no es Volkswagen como tal. No, Volkswagen sí. Yo los he visto en Volkswagen. Ah, ¿sí? Los Golf 8 yo traen. Ah, bueno. ¿Los has visto en México? ¿Qué? ¿Todo el mundo se queja? Se quejan, pero ya traen diferente. Ok, bueno, acertadísimo el punto de Jorge. Ratón, sal de ese cuerpo. Hagan como que no dije nada. Y bueno, vámonos con el siguiente tema. El lunes tenemos Fraudeame la nave. No se lo pierda. Una nueva, un nuevo caso que creo yo que no es parecido a algo que ya hemos tenido antes. No sé cómo lo veas. No, pues es que como, ahora sí que como cada caso. O sea, sí, si bien a lo mejor sí tienen como rasgos parecidos, pero sí, o sea, es increíble cómo las formas son infinitas. O sea, es increíble. Sí, cuando... Increíble. Increíble. Cuando dices, ya vi toda la porquería y de repente te contactan y dices, ah, cabrón, este no lo había visto y no lo pensaba y no lo imaginaba. No se lo pierde el lunes a las 7 de la noche porque créame que pues ya no está seguro en ningún lado. Esa es una realidad. Bajo ninguna circunstancia. Y mientras no haya un gobierno que obligue y no haya una marca armadora que esté realmente preocupada por su imagen, como de lo poco que hemos visto es Mazda, la verdad es que estas porquerías van a seguir pasando y muchas van a seguir quedando impunes. Sí, le pido un poco de paciencia porque la verdad es que el afectado no es así como que el más dinámico. No sé si se puso nervioso o que hay gente que ve la cámara y se pone nervioso. Y también hay gente que literal no nació para hablar. Claro. Hablar en público, pero bueno, pues en este caso no se lo pierda. No son capítulos de dos horas, pero también van a estar más o menos larguitos como le gusta. Más o menos dura. Grabamos, si no me recuerdo, como entre 40 y 50 minutos. Sí, más o menos van a ser como pedazos de 25 minutos. No, para que para que usted se dé ahí, se dé una idea y antes de que empiece a decir no, es que las cuentas es que esto es que no revisó. Espérese al final. Sí, porque créame que cuando usted pensaba que revisando las cuentas, que checando que el vendedor trabajara ahí, que no pidiendo fiado, no, usted iba a salir avante, pues le temo, me temo decirle que no, no necesariamente. No. Y bueno, hablando, hablando de cosas puercas, se filtró por ahí en redes sociales. Alguien subió una respuesta que le mandó Honda, el corporativo de Honda, donde escribe, los contacta para preguntar si era, las políticas de la marca era que fuese obligatorio adquirir una garantía extendida. No, esa es la pregunta. No, ¿por qué? Porque sabemos que hoy en día las, los distribuidores están buscando sobrevivir. Muy válido. No, al final de cuentas, como todo negocio requieren ingresos y al tener menos coches, pues tienen que cogerse más duro cada cliente. Esa es la realidad. Pero de ahí a que esas prácticas, pues sean como que muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy honestas. Muy derechas. Muy derechas. Muy derechas, pues creo que no. De hecho, si usted nos sintoniza seguido, sabrá que hablamos del caso de Ford, que en Estados Unidos la F-150 Lightning la estaban vendiendo los distribuidores hasta 10 mil dólares más cara. Y hubo un escándalo en Estados Unidos porque Ford dijo, eso no es posible. Sí. No, o sea, el precio tope es tal y ya si te los quieres coger con accesorios, con garantías, te extendidas o algo, es asunto aparte. Pero del precio no le puedes tú subir porque hay un precio máximo. Y también recuerdo, por ejemplo, a Miguel Barbeito, que en una entrevista con algún publicuber le dijeron, oye, me están obligando a comprar de esta manera. Y dijo, eso no es correcto. Más allá de que por otras bambalinas digan, bueno, pues háganle como quieran con tal de sobrevivir, al menos el discurso creo yo que es correcto. Oye, eso no está bien. ¿Y qué es lo que responde Corporativo? Dice, nosotros no tenemos injerencia en la venta de los vehículos. O sea, qué diablos. Sí, o sea, a mí ni me metan porque yo ni... Porque yo nada más presto mi H, ¿no? Lo demás no es mi pedo. Sí, no, de verdad es esta parte en donde te das cuenta cómo, al menos digo, no todas las marcas, me imagino que no aplican todas las marcas. No, no, naturalmente no. Pero al menos con Honda, o sea, cómo se deslindan de una manera tan fácil, tan cínica, tan... Tan descarada. Tan descarada. O sea, así de, no, pues es que yo, o sea, yo no tengo nada que ver. Sí, o sea, yo no me meto en cómo venden. No, mames. O sea, yo creo que una cosa es, a ver, ellos manejan su empresa como quieren dentro de ciertas políticas que yo impongo y de ahí hay un margen, porque tampoco es un tema acá de dictadura o algo por el estilo. Y de ahí a que tú digas, pues lo que ellos hagan es su pedo, no, mames. Es que, o sea, esta parte en donde obviamente Honda paga publicidad, obviamente Honda paga periodistas, obviamente Honda tiene sus... Pero acuérdate que Honda ni siquiera paga tanta publicidad, eh. O sea, sí, no, pero... Pero bueno, está en la Fórmula 1. Sí paga periodistas, o sea... Ah, claro, de una u otra forma. Paga periodistas, tiene su RP, o sea, y todo el mundo con la camiseta puesta de Honda y todos así somos Honda y todos, o sea, para que cuando le vayas a decir, oye, uno de tus productos así o así, te digan, no, pues yo no. Sí, no, yo no te lo vendí, eh. Yo no te lo vendí. Reclámalo al que te lo vendió. O sea, así de... Yo pongo todo, publicidad, este, te lo muestro, te lo enseño, te lo... todo. Pero pues a mí ni me digas. Y sabes, mira, desde la forma en la que se responde, o sea, creo yo que si pones, mire, si bien no está autorizado por corporativo, la verdad es que hay cierta flexibilidad para que el distribuidor tenga, eh, ciertas, ciertas, eh, ofertas mes con mes o cierto... Ok, bueno, va, suavecito, ¿no? Te la dejan ir, pero suavecito, ¿no? Que aquí es mocos, o sea, si no un besito antes. Nosotros no tenemos nada que ver. Nada que ver. Dices, no mames, ¿es en serio? A mí ni me escribas porque yo ni te topo. Ah, sí, yo no te conozco. No, tú no fuiste a mi agencia porque yo no tengo agencias. Yo ni agencias soy. Así que a mí no me estés molestando. Es más, no sé ni por qué viniste conmigo. O sea, está bien que el H se parece, pero esa H es otra. Y al final estás de acuerdo que todas esas personas que trabajan en Honda, el RP y todos los demás, ¿están de adornito nomás? No, a lo mejor no de adorno. Simplemente lo triste es que bajo la misma, la misma, este, indicación. Es que cuál es, o sea, si no están de adorno, entonces, ¿cuál es su función? Responder eso. O sea, nada más por eso, o sea, que pongan ahí un mensaje automático. Y es un horror mucho. Eso es lo triste, que realmente alguien que tiene capacidad de resolver está dando esa indicación. Porque no es, no es este, ¿cómo se llama? Por contentillo. O sea, te imaginas tú entrar a un corporativo de ese pelo a decir, ah, miren, chinguen, a su madre me contrataron, yo vengo a responder lo que yo quiera. No mames. Sí, sí, sí. O sea, absolutamente no. Claro. Y ellos, si están respondiendo de esa manera, es porque esa es la indicación. Sí. Entonces, eso es lo preocupante. O sea, no fue un empleado que se te salió del huacal, porque en todas las empresas hay. Nunca falta el que no se pone la camiseta. Nunca falta el que no le dieron el aumento que quería y ahora lo que quiere es boicotear. O sea, realmente aquí te estás dando cuenta que es la forma de operar, porque realmente eso es lo que ha pasado ante tantas crisis que han tenido. Sí. Quedarse callados. No, y ya ves que, digo, como dijiste el otro día, no me acuerdo en dónde dijiste, que de algún modo sabemos que dicen que, bueno, que más bien que esa es su estrategia para no caer en el jueguito, dicen. Sí, que digo, no es nada más algo nuestro. O sea, al final de cuentas, la gente ya se empieza a hartar, la gente ya empieza a darse cuenta que puede salir y hablar, porque justo lo hablábamos con el afectado de Fraudera Melana que sale el lunes. Entonces, él decía, pues es que yo llevo dos años con esto y yo no quería hablar o por pena o porque realmente no se animan. O sea, es este comportamiento también en masa del ser humano que es, si alguien se lo aventó, pues ya, yo también me lo aviento, ¿no? Pero el típico, cuando estás formado en el cajero, que hay tres cajeros y nadie avanza a uno. Y siempre está vacío. Le dices al de adelante, oye, ¿no sirve? No sé. Entonces ya te avientas tú a checar y a lo mejor a ti sí te da dinero y ya de ahí los demás empiezan a hacer la prueba en ese cajero. Pero si no hay alguien que se aviente, todos pueden estar formados una hora esperando el único cajero sin ir y averiguar en los demás por qué no han pasado los demás, ¿no? Y aquí la gente, digo, yo jamás lo había pensado así, pero hay muchos que han sufrido alguna clase de fraude y no quieren hablar. Y no lo dicen. No, no lo dicen, no les preocupa, pues ya me chingaron, ya vámonos. Y también lo comentó este Leonardo, ¿no? Sí, Leonardo, el que vino, que dice, yo no quería hablar por pena. Y mira que con él fueron 50 mil pesos, ¿no? El señor de Xochimilco fueron 820 mil, ¿no? Y así hay una cantidad de casos. Y lo triste, pues, es esta parte de... Creen que la mejor estrategia es yo ni los veo ni los oigo. Claro. Se me hace, digo, de alguna manera es hasta cierto punto congruente, porque ya ves que el RP de Honda es hookah lover. ¿Eso qué, Jorge? ¿Y es igual el solo juego con mis amigos? Bueno, él está echando y echando desmadre, güey. Pero el tema aquí es que una cosa es lo personal y otra cosa es tu función como miembro de una organización. Es que ese es el punto, ¿no? Están más preocupados, en este caso, por nosotros. Pero el tema aquí es que alguien lo permite. O sea, a mí me viene a la mente, por ejemplo, digo, yo aquí les miento su madre y demás y pues nadie me corre. Si por algo hablo a nombre de Apimsa o hablo a nombre de Borla, pues me tengo que comportar, güey. Claro. No, o sea, no puedo ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque estás representando una marca que ni es tuya, que le costó a alguien más y que te está pagando. ¿El pedo cuál es? Es que si yo llego diciendo groserías y demás y no me corren, es porque alguien lo está permitiendo. Sí. Y eso es lo más grave. Sí, sí, sí. O sea, aquí, a ver, ¿cómo es posible que la marca no haya salido a pronunciar? O sea, ni siquiera decir es mentira, güey. O sea, eso es lo más preocupante. O sea, ni siquiera decir esos pinches videos pedorros son tendenciosos, son mentira. O sea, ni siquiera eso. Sí, no, nada. O sea, porque la gente los está atacando. Te están atacando y no dices nada. No me cabe en la cabeza. O sea, ni siquiera como político. Sí, claro. Que salgas a decir, esas son puras mentiras, esa noche yo no estaba ahí. No, nada. O sea, perdón, pero el que cae otorga. Claro, completamente. No, y entre más grande se les haga la bola de nieve, más difícil lo va a ser parado. Es correcto. No, porque, bueno, habíamos algunos que ante el este, ¿cómo se llama? Ante, no, no, no sé, no llamarlo ignorancia, porque no me refiero a ignorancia y desconocimiento, sino a que nos ignoren. Pues es así de... Así es. ¿No? En fin. Pues vámonos con el siguiente tema. Ya para finalizar, no sé si viste ayer la prueba que hizo CESBI a el Blitish, a este MG5. Estas pruebas que hace, que hace en este caso CESBI, que es más que nada para, como ellos bien lo dijeron, determinar el daño, determinar el tiempo de reparación y determinar también la disponibilidad de refacciones. Que aparte, creo que estas pruebas las hacen en Toluca. Espero que no se les haga muy lejos de San Luis Potosí, que es donde se supone que estamos inundados de refacciones, afortunadamente. ¿No? Y bueno, esta prueba que hicieron a 30 kilómetros por hora, en la cual, pues a mí sí me sorprendió que el cofre doblado, ¿no? O sea, de entrada de ese cofre, no sé si se pueda recuperar o no, porque se dobla de las partes fuertes, por así decirlo, porque en los cofres llevan unas como costillas, unos troqueles de lámina, precisamente para que no sea como una hoja. para que no se doble. Sí, como una hoja de papel, ¿no? Y bueno, el cofre doblado y la cajuela, la cajuela ya no cierra. No sé, ¿y qué opinas? No, pues es que, eh, es como esta constante, ¿no? De, finalmente, de los, de este tipo de productos que no son, eh, o sea, que son chinos. Mira, no quisiera ir por ese lado porque van a decir, a los chinos, es que todo es chino, es que tu iPhone es chino, es que bla, 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 pero la cuestión aquí es, yo veía un comentario de un güey que decía, es que no sé si viste cuando chocó un Lamborghini a 60 kilómetros por hora, se deshizo. A ver, güey, estamos hablando de un coche citadino. Si bien ya no es como antes, no, no sé si tú recuerdas la prueba esta que hizo, creo que la, no sé si la latinenca, pero la euro, euroenca, ¿por quién la hizo? Que chocó un Malibú de antaño con un Malibú nuevo. Y pues al Malibú de antaño no le pasa nada, ¿no? Pero ahí pues tú morías porque se te reventaba por estragamiento de vísceras, porque te pegabas con la columna del volante, por lo que fuera, ¿no? El tema aquí es un impacto a 30 kilómetros por hora, el cual te deja la cajuela inservible. ¿Por qué? Porque ya no puedes andar en la calle así, ¿por qué? Porque te van a bajar la llanta de refacción, porque no puedes dejar tus cosas en la cajuela, porque aparte debería de ser infracción andar con un pinche lazo, ¿no? Y el cofre te lo dobla de tal forma que también corres el riesgo de que en algún punto se te pueda abrir, porque ya no tiene la forma aerodinámica de inicio y puede crear este efecto de la bolsa de aire. Y no me refiero a la que no les explota, sino a la bolsa que, digamos que el aire se mete por esos huecos que quedan, y cuando tú vienes andando se te pudiese abrir el cofre. O sea, ese coche no es pérdida total, no queda inservible, pero ya no puede andar en la calle. Debería. No debería de poder no andar en la calle. Debería no poder. Con un impacto a 30 kilómetros por hora. Sí, ¿no? No sé, o sea, ahí creo yo que es, es este, no, no, no inadmisible, pero sí es algo a considerar a la hora de comprar un vehículo. Porque, ¿qué te sirve que tengan inventario? Si con un golpecito tan relax, pues va a quedar fuera de circulación tu coche. Por ejemplo, digo, la verdad es que no, no vi como, como me metió a fondo la prueba, pero sabes más o menos en referencia a otros coches, como, como, o sea, en general, como, como le fue o... Habría, habría que meternos a ver en general las, las, este, ¿cómo se llama? Los del mismo segmento, pero de entrada, la parte trasera, pues es porque no trae barra. Sí. O sea, para, para rápido. Y una cosa, naturalmente vas a tener un daño a 30 kilómetros por hora, pero no es lo mismo que se te boten las grapas de la defensa a que la cajuela se doble. O sea, con la cajuela doblada, ya no puedes dejar el coche en la calle porque te van a robar algo. Sí, claro. O sea, y como que la gente no dimensiona. Bueno, ¿quién sabe? Venden, en Mercado Libre venden unos lacitos que dicen que hay que le quedan al MG. Mira, yo, yo recuerdo, por ejemplo, en la secundaria, cuando hubo un tiempo en el que salías al recreo, dejabas cosas en tu banca y llegabas y ya te las habían robado. Y pues yo alguna vez me llevé mi lazo y lo amarré y demás. Y dije, pues qué idiota es todo. Llega alguien con unas tijeras y lo corta. O sea, necesitaba yo un candado y una argolla de metal. Sí. Aquí, pues es lo mismo, ¿no? La, el lacito británico es realmente para que la cajuela no la traigas papaloteando. Para que no se haga así. Claro. No es para que obtengas la seguridad, poca o mucha que puedes tener con la cerradura original del vehículo. ¿No? Entonces, cada quien tiene, tiene ahí su, su, ¿cómo se llama? Su decisión de compra. Nosotros aquí no estamos ni para decirle que compre y que no compre. Realmente si venden un chingo, qué bueno. Si no venden tanto, pues también qué bueno. A nosotros ni nos va ni nos viene. El tema aquí es que la gente compre informada. Si la gente ya vio eso y la gente está dispuesta a asumir esa situación, pues que lo compre, lo disfrute y vámonos, ¿no? Yo creo, digo, al menos en este caso, esto estoy en la página de, me metí a la página de Sesví a ver si encontraba, este. ¿Otras pruebas? Como otras pruebas, pero no hay, más bien es una revista. Entonces digo, no sé si las pruebas o los resultados y todo se vayan. Pero te metiste a sesvimexico.com.mx. Exactamente. ¿Y en Facebook no tienen más? No. Porque aparte, acuérdate que hay Expo Sesví. Ok. No sé si te acuerdas, o no sé si fuiste tú un día que fuimos con la rabadilla. Sí, sí, no me acuerdo, sí, claro. Y bueno, realmente no cosas ahí a lo mejor tan, tan interesantes, pero Sesví México pues lleva, lleva un rato haciendo este, este tipo de evaluaciones, ¿no? Incluso. ¿Qué es, perdón, qué es para, estas evaluaciones son para aseguradoras, ¿no? Va mucho ahí. Bueno, va mucho. Ajá, realmente. Porque acuérdate que las aseguradoras pues también es una industria poderosa, ¿no? Y pues obviamente quieren cuidar ahí sus costos. Y también creo yo que ahorita traen el tema, y eso no es que yo lo, no es que yo lo diga. Ahí están las fotos de los coches chocados con factores de seguro en reventa. Coches con daños no tan graves, ¿eh? O sea, hay muchos con las bolsas sin reventar y ya están ahí puestos, puestos en venta. ¿Por qué? Porque el tema de obtener las refacciones no es tan, no es tan sencillo. Y yo ya les lo comenté en algún momento, por ejemplo, la L200. Cuando yo la vi, dije, no más, esta camioneta es una ganga. O sea, yo la compré, en su momento la compré en 150. El ya reparada y demás, andando chido y todo el rollo, estaba arriba de 330, 340. Yo dije, no mames, o sea, son casi 200 mil baros, son 180 mil. Dije, este eran las bolsas, era el cofre, era el radiador, ¿no? Por ejemplo, las bolsas del Forte me habían costado 8 mil pesos, todas con todo y tablero. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que yo la llevo a cotizar a la agencia, nada más por ver qué show, en la agencia de puras refacciones y demás, eran 170 mil pesos. O sea, pues, no mames. Y luego, y luego con factura de seguro, no más, más la mano de obra, más lo jalatería, más la pintura. Dije, no, no mames. O sea, y aquí, puede ser que tú no veas un daño tan grave, pero si el costo actual de esas refacciones, que puede ser que incluso ni haya, es superior al 50% del valor comercial del vehículo, pues vámonos. O sea, ya se te fue a pérdida. Aquí en la publicación de Facebook, bueno, tiene cinco horas que la hicieron, y este, digo, te dan algunos, algunos datos de qué es el 6B y todo eso, pero al final te dice, esperen pronto más información sobre nuestra investigación. Es que si te fijas, es la única que tiene un chingo de likes y preguntas. Sí. O sea, las demás nadie los pela. Y las del MG5. Y muchos comentarios ahí, lo que mencionábamos, ¿no? Gente criticando, es que, ¿por qué a 30 kilómetros por hora? Pues precisamente porque es una prueba en condiciones controladas, y para ver ese tipo de, ese tipo de daños. O sea, no es, no es una prueba de seguridad para evaluar como tal a la. Sí, no, como la seguridad del coche, es más bien de daño. Claro, de mira, o así que fue un besito, ¿no? Y con base en eso, pues también determinar primas, este, de pólizas y demás. No, porque al final de cuentas, si con un golpecito así, se te va la cajuela, se te va el cofre, se te va la defensa, pues ya es un golpe de, de deducible. Ya no es algo que se va a tragar el usuario, que porque el deducible le vale 10, y el golpe le costó 5, pues ni le hablas al seguro. Claro. Si un golpecito así, te salen 30, y el deducible es de 10, ahí la aseguradora ya está poniendo dinero. Sí, además dice que, por ejemplo, las pruebas sirven para ver si las, las partes afectadas, las piezas afectadas, se pueden, o son factibles, hasta qué punto son factibles para una reparación. Claro. O para ya un cambio de pieza. Que es ahí donde entra la parte precisamente del ojalatero, ¿no? O la de llama más temprano, y espera que llegue de San, de San, Shangai, Potosí. Exactamente. Y te den, te den tu reemplazo. Sí, 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 pero bueno, más o menos parecen las pruebas, pero dicen que, a lo mejor para el próximo podcast ya hay, este, ya hay información. Pues a ver, a ver qué, qué determinan. Habrá que ver también quién les dio ese vehículo. También. Porque también si te lo da la armadura, como que ya hay ahí un conflicto de interés. Sí, claro, por supuesto. Porque aparte era, era el de lujo, ¿no? Según vi. Creo que hasta traía quemacocos. No vi qué versión. Ajá, entonces digo, ahí sí desconozco quién les proporciona los vehículos. Es así como, sí, trae quemacocos, y es este, así como los de la Latin NCAP, ¿no? Que te ponen ahí un, digo, se me hace bastante útil, que te ponen ahí un asterisco, cuando te enseña varias pruebas de varios autos, y te dicen qué vehículos proporcionó la marca, y qué vehículos, ¿no? Obviamente, todos los que tienen cinco estrellas, los proporcionó la marca, los otros no. Mira, podía prestarse ahí a, a tener cierta, no sé, o sea, a dudar de la prueba, porque, ah, pues mándale el más reforzado, mándale el mejor, el que mejor soldadura traiga, ¿no? Pero aquí, mi comentario era en funciona ese compromiso que tienes. O sea, hablas muy mal de mí, en la vida te mando un coche, y al final de cuentas es una prueba que te va a costar, digo, no te va a costar en este caso todo el vehículo, porque lo reparas y lo vendes, pero pues ya el hecho de comprar el auto, ya es una lanita, ¿no? Yo me imagino que hasta de ser la primer prueba que hace SESBI de un MG, tanto por la versión, o sea, por eso es el MG5, que es como el más, el más vendido y el de entrada, pero yo me imagino que las hacen a partir de ahora, porque ya MG las ha de haber dicho, a ver, ahora sí ya tenemos con que este. O, pues las aseguradoras, oye, ¿sabes qué? Tengo un chingo de incidentes, no tengo reflexiones, qué pedo. Sí, también. ¿No? O sea, ¿es cierto que ese pinche pelón le pagan por tirarle a la marca? ¿O realmente las fotos que hay de los coches que hay en la calle? No, porque a veces que dicen, si lo chocan a Dredd, no mames, no, pero bueno, no sé si quieras agregar algo más. No, vámonos. Ya llegaste, llegaste al final casi invicto. Llega mi límite, sí, llega mi límite, vámonos. Y bueno, pues que tenga un muy buen fin de semana, recuerde que nos escuchamos los martes y los viernes, si puede, comparta, comente, deje su like, y pues si no hay nada más que decir, el hombre misterioso que sabe de Volkswagen y que desmintió a Jorge hoy en la consola, Jorge Velasquez, Ricardo Guzmán, y gracias a Paul Lexos, Refaccionaria Pimsa, si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo martes, lunes 7 de la noche, fraudame la nave, no se lo pierda por el canal de YouTube. Ahí se ve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!